Otras personas les da por comer, 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 y otras por no comer, no comer, no comer, y otras por suicidarse, y otras pues por culpar al mundo, como está haciendo esta muchacha. ¿Esta muchacha se va a suicidar alguna vez? No, muy raro. ¿Por qué? Porque el culpable es el mundo. Hay culpables a los que puedo odiar, porque no se enteran de nada, y son responsables de que esto esté pasando así, de que mis padres hayan muerto, probablemente también. Entonces, ¿pero qué estás diciendo? Pues sí. Sí, pero no ve la parte de responsabilidad que tiene ella misma en lo que está viviendo. Y es 50 por 50, aquí no hay más que día. Entonces, pero sabemos que solo cuando la persona, o en la mayoría de los casos, cuando la persona se responsabiliza a sí misma, y se siente culpable profundamente por lo que ha pasado, y su soledad va en este sentido, aquí es cuando puede haber el riesgo de suicidio. La persona no dirá nunca nada, se suicida y punto. Pero los otros, porque la manera de dejar de estorbar en el mundo, al resto de la humanidad es quitarse del medio. Ya está, soy un estorbo, y soy culpable de lo que pasa. Ya está, me quito y punto. Los otros no. Como los culpables son los demás, se tendrían que suicidar todos los demás, para que yo pudiera quedarme bien. Entonces, es más difícil que pase. Entonces, bueno, pues aquí es el 8 de riñón, en transfixión, en este caso, al 9 de riñón. Uniendo los dos resonadores de esa afluencia tan grande entre el yin-keo y el yin-oe. Esta transfixión rescata lo más primitivo de supervivencia. Entonces, hay un montón de cosas de la cabeza que desaparecen, solo porque se queda lo más básico para sobrevivir. Lo más básico para sobrevivir es comer, beber, tal, y me tengo que mover porque creo que él está allí, y empieza, y la cabeza se aclara. Entonces, donde antes me, en una persona que se quisiera suicidar, de repente le prima el sobrevivir. Hay algo muy instintivo que le lleva a querer sobrevivir. Le lleva a eso, pero además estamos subiendo oxitocina allí. Fijaos qué pasa en África con la sed. ¿Por qué los animales, cuando hay sequía, pueden reunirse en una laguna y beber todos agua juntos, el león al lado de la gacela, tal, y no se come? Pues por la oxitocina. Bien, la oxitocina. La oxitocina sube tanto que se enamora todo Cristo. Bien, los unos de los otros. No te como hasta que se pasa la sed. Entonces llego, bebo, el instinto primario es bebo, y me voy. No me quedo allí. Claro, y cuando me voy, pues ya tengo tiempo para que no me coma el león. Y el león igual. Y hay un instinto en el que da margen a que la oxitocina no baja inmediatamente que he bebido. Tarda en aclararse unas horas. Entonces da tiempo a que cada uno se vaya a su casita y toda la selva pueda sobrevivir. Es que he estado pensando en esto. ¿Eso es para los mamíferos o no? No, no. Esto pasa... Porque los cocodrilos comen en el río. No lo sé. Sí, los cocodrilos no tendrán. Pero habría que verlos en una etapa de sequía en la que donde ellos están viviendo se ha secado. Y tengan que desplazarse y probablemente pasará. Entonces, es como... Es muy primitivo estas hormonas para supervivencia, ¿no? Entonces, no es para supervivencia en comunidad. Esto aparece después. Y aparece por la otra vía por la que podemos ayudar a subir la oxitocina, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy primitivo. No sé si los reptiles, las aves, también. Pero es probable que sí. Entonces, pero fijaos lo que decía, ¿no? Rescata el ocho de riñones, lo más primitivo para sobrevivir. Es que el león está allí. ¿Me voy a acercar yo ahí al león que me puede comer? Fijaos si rescata algo muy primitivo de supervivencia fisiológico, muy mundano. Que es, tengo tanta sed que me estoy muriendo deshidratado y está el león, pues voy para allá. Y voy. ¿Y cómo puedo ir para allá con un león? Por la confianza. Te la tiene que dar la oxitocina para poder ir a avanzar y acercarte al león. ¿Veis? Entonces, esto lo regala la oxitocina y lo regala este resonador. Entonces, cuando lo transfixionamos de esta manera. ¿Vale? Se suele sugerir transfixión con aguja de tres cun para que llegues de un resonador a otro porque están un poquito retirados. Están a tres cun, entonces, de distancia, el uno del otro. Entonces, está lejos. ¿Con una aguja de un cun y medio llegas? No. ¿Se puede llegar a influir en esa energía? Se puede sin tener que poner una aguja de tres cun con una de un cun y medio. Es verdad. Pero, bueno, hay que saber manejarla un poquito. Si no, sugerencia, una de tres cun. Que sea finita. No. Eso se hace cuando tienen que... Javier Tierno ha hecho el gesto como puntular de un resonador al otro y que se encuentren las agujas en algún punto. No. Porque tendría que haber un punto ahí de encuentro. No lo hay. ¿Bien? Entonces, si fuera que vengo de... Yo qué sé. Van los dos al seis de bazo y se encuentran en el seis de bazo, por poner un ejemplo. Vale. Pues podría ser interesante. Pero en este caso, la transfisión necesitamos que dé un pepinazo desde la esencia del agua para sobrevivir y tire para arriba. Al bazo aquí no le vamos a tocar en este sentido. Entonces, bueno. ¿Y la transfisión sería? Muy superficial. Muy, muy superficial. Muy superficial, sí. Muy superficial. Como zonal, sí. No hace falta profundizar demasiado, ¿vale? Y también se pueden poner los dos, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabemos que es mucho más efectivo cuando se hace la transfisión. ¿Bien? Y provocamos que se una la energía del riñón con la energía del chonmai, que va a pasar por ahí también, con la energía del jinoe y con la energía del jinkeo. Estamos a lo más yin que se mueva y que ascienda. Esto obliga a buscar supervivencia, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, luego ya sabemos que el jiankeo y el jinkeo va a unir todo el jin en general. Y el, 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 perdón, el, el, el jinoe y el jinkeo, ¿no? Entonces, joder, estamos uniendo y estamos dando movimiento al jin, que es lo, lo más básico y primitivo para que la vida pueda transformarse de un potencial de agua en fuego, que sería la manifestación, ¿no? Entonces, ahí le damos el pepinazo, ¿vale? Adrián, ¿querías preguntar algo? El, el, el meridiano de, de riñón, está profundo. Está profundo, sí. Entonces, como hacemos estas transficciones muy superficiales, no estamos tocando el punto, en realidad. No, estamos influyendo en el jiankeo, perdón, en el jinkeo y en el jinoe, directamente, ¿vale? Y en el chonmai, que también va a pasar junto con el canal de riñón, ¿ok? Aquí directamente. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El canal de riñón, que para llegar al canal de riñón, sí que tenemos que profundizar la aguja. Pero para activar el resonador, no hace falta, ¿bien? Y que reaccione el canal de riñón, no hace falta, ¿bien? ¿Por qué? Los resonadores son, tenéis que imaginarlos como, como un embudo, ¿vale? Como un embudo, literalmente. Entonces, tiene una acción, que es la parte de la boca más ancha en la superficie de la piel, reactiva, ¿bien? Y se va concentrando hacia el interior. Y el embudo se concentra en la punta del embudo, sería el canal energético como tal, a nivel de la actividad energética de cada resonador, ¿bien? De tal manera que ese embudo que está vacío, normalmente, se llena de cosas. Se llena de energía, en general, ¿no? Y aquí es donde vemos y podemos sentir al tocar si hay plenitud o hay vacío, ¿bien? Y lo notamos en una superficie, no es en un punto que son coordenadas, que es microscópico, por decir así. No, es una superficie que podemos detectar con el dedo y vemos cuando se nos hunde el dedo, está muy blandito, está tal, o está pleno, o está tal, lo podemos notar, ¿no? Entonces, si os lo imagináis como un embudo, no es que sea así, pero es bastante aproximado, muy probable, ¿no? Entonces, la punta del embudo llega hasta allí. Pero yo puedo tocar la superficie y que haya una repercusión energética en el canal, claro que sí, no necesito profundizarlo tanto. Si yo quiero hacer una manipulación en el que quiero mover la energía del canal, pensando en el canal, no en la actividad del resonador, entonces sí se sugiere llegar hasta la profundidad del canal de riñón, ¿vale? Es decir, tengo un bloqueo en el canal de riñón, esta tarde, no, esta mañana, viene una paciente que se le ha dislocado un poquito, se le ha soltado el cartílago de la costilla, pero a la altura casi de la clavícula, como la segunda costilla o tercera costilla, y le duele un horror, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa por ahí? Pues el canal de riñón, ¿no? Entonces, tenemos que, elección para desbloquear el canal de riñón. ¿El punto madera podríamos usarlo? Pues sí, este lo va a desbloquear muy bien, pero mover la esencia desde el punto madera ahí es demasiado, demasiado, no hace falta. ¿Resonador elegido para que se pueda adaptar y pueda evolucionar en el dolor? Pues el 3, que es el punto Yu, el que va a reaccionar con el sanchao y nos va a permitir ahí muy fácilmente movilizar la energía del canal. Además, como punto tierra, si yo meto un poquito de viento, lo voy a desbloquear, ¿bien? ¿Qué ocurre? Sí, en cuanto vamos estimulando poquito, por la misma actividad de movimiento que le estamos dando, en el canal, hay que profundizar la aguja, aquí sí se produce un movimiento rápido de la energía en todo el recorrido del canal. Entonces, esto me interesa. Pero imaginaos que queremos utilizar el resonador como torrente supremo de la vida. Con las ideas que hablábamos el otro día en el programa, ¿no? Es otra idea. ¿Necesito llegar a la profundidad? No. No, con un masaje, con chikún, con una aguja, simplemente es que no necesitamos llegar al canal, porque no quiero movilizar la energía del canal, no estoy arrastrando y empujando energía. No, no quiero hacer eso. Lo que quiero es rescatar que este resonador brille, pero como un faro, para que todo el resto de la energética se referencie en ese faro, ¿bien? Utilizándolo como analogía. Entonces, aquí no hace falta profundizar de esa manera. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, aquí el 8 de riñón es una lección interesante por lo que hemos explicado. Y por lo que hemos explicado y por qué hasta el 9 de riñón. Porque el 9 de riñón es la clave con la segunda parte de cómo podemos subir la oxitocina, que es a través del maestro de corazón, claro. Maestro de corazón rompe la frontera que hemos creado con la soledad. Maestro de corazón te obliga a relacionarte hacia afuera para sobrevivir. Te obliga. ¿Bien? Bueno, seguro que conocéis, si no, pues ya lo mencionamos, esos tratamientos elegantes con masaje y moxa para esas personas que les cuesta expresarse. Se lo quedan dentro y te lo dicen, ¿no? Es que a mí me cuesta exteriorizar mis emociones, me cuesta expresarme hacia afuera, me cuesta tal. ¿Quieres que eso cambie? Sí. Masajitos, 6 de maestro de corazón, pero muy elegante, como acabamos de decir, ¿eh? Con esa intención que no es llegar a mover la energía del maestro de corazón, sino activar a la barrera interna, ¿bien? Y luego moxita, ¿y qué va pasando? Inmediatamente, en 2-3 sesiones ya ha pegado un cambio. La persona en cómo se expresa hacia afuera que ni se lo cree. Y ella misma te lo menciona. Sabes que últimamente la gente dice que soy muy borde, pero yo es que simplemente estoy empezando a decir las cosas, lo que sí, sí, lo que no, ¿no? Genial, ¿no? ¿Por qué? Recordad que, a nivel fisiológico, el maestro de corazón tiene una repercusión muy directa en esa rama vasovagal-ventral, que a nivel de cómo funciona en neurología social, tiene esa influencia en cómo nos expresamos hacia afuera emocionalmente para que mi compañero o compañera de la tribu sepa cómo estoy, para poder irnos juntos a cazar, si fuéramos a cazar, porque puedo confiar en él y él en mí, porque sé cómo está, porque si yo no puedo confiar en él o en ella, y ni ella o él en mí, ¿quién se va a cazar? Que nos jugamos la vida. Que es que no es una... Estamos hablando de la prehistoria. Es que no es cómo me voy al supermercado. Esto no es así. Esto es... Te la vas a jugar, amigo. O amiga. Entonces, vamos a pensarlo bien, porque si la persona no está bien y está con miedos y está tal y no lo dice y se va con la tribu, con los que vayan a cazar, muy probablemente morirán muchos por culpa de éste. Entonces, era muy importante poder expresarse hacia afuera. Y aquí está ese maestro de corazón necesario, que fijaos, recuerdo la curiosa correlación, ¿no? La rama vasovagal ventral, en la manera en que trabaja así, va madurando durante el embarazo. No aparece en la humanidad como está, porque es en el Homo Sapiens. En el Homo Sapiens, en la que aparece ya desarrollada como la conocemos. Pero anteriormente no. ¿Qué dicen los textos clásicos del maestro de corazón? Que el maestro de corazón no existía antes. Que aparece poco a poco. Los resonadores sueltos, y que al final aparece todo el recorrido del canal. Como necesidad de relación con el resto de los seres humanos. Fijaos que curioso, ¿no? Y además te dice, el maestro de corazón se acaba de formar con la cuarentena del bebé. La rama vasovagal ventral se acaba de formar con la cuarentena del bebé. Bien. O sea, es como, joder, mira, no hace falta buscar más conexiones. Es evidente que hay una... Están hablando de lo mismo. En esa acción del maestro de corazón, ¿no? Entonces, claro, aquí nos interesa. Y fijaos que la apertura del maestro de corazón... Perdón, la apertura del yin oe. La barrera interna que se necesita traer desde dentro hacia afuera. Necesitamos superar esa barrera. Y necesitamos que sea... Que se pueda expresar la persona. Y no puedes ir a otro lugar que a través del yin oe con el maestro de corazón. Claro. Pero fijaos, desde la esencia de rescatar lo más primitivo para sobrevivir. Me voy a relacionar contigo porque necesito sobrevivir. El nueve de riñón. El punto, entre comillas, alarma del yin.